Secretaría de Seguridad Pública Es bien importante la vinculación entre los empresarios y la parte de seguridad pública porque si bien es un sector empresarial que da empleo y hace las inversiones, también es importante vincularlo en materia de seguridad. Tenemos que cuidar y atender todos los sectores de la sociedad para poder mejorar en todos los ámbitos lo que es en materia de seguridad al Estado de Hidalgo. Este premio lo da el Consejo Coordinador Empresarial a solicitud de ellos donde se reconoce la labor y el trabajo del personal, en este caso fue bomberos, Policía Industrial Bancaria, el área de la Policía Estatal de Drones y de Proximidad Social. En la ocasión anterior recordaremos que fue personal de monitoreo de gente que trabaja en el C4 que es monitoreo de las cámaras de videovigilancia, personas con discapacidad auditiva que han hecho un gran trabajo y grandes logros. También fue una persona del C4 que atendió una llamada telefónica donde una persona estaba dando a luz y también fue una premiación a elementos de la Policía Procesal. Hidalgo Seguro. Hidalgo Crece Contigo. Hidalgo Crece Contigo. Hidalgo Crece Contigo. Hidalgo Crece Contigo. ¡Gracias!